Donzela en el instrumental Y tu supliste en la mezcla Dice que mi nombre tenga peso donde pise Nosotros si que somos real coño a David dice Como Randy Acosta a mi el under me bendice Criollo si va eño del tronco y las raíces Siempre me mantengo estable y que mi lengua hable poético Yo tengo un lésico incomparable Mueren electrocutados y pisan mi cable Vengo del clan de la arena negra y manipulo un sable Análogo con mi monólogo yo tengo un diálogo Ordenando frases del jeepa tengo el catálogo Yo soy el final rapeando mi apodan epílogo Rimas que te parten los huesos con tu cartílago El rap me está dando respeto como beneficio Me catalogo un adicto de la musa estoy en vicio Tengo el dominio propio sigo firme en este oficio Mis escritos son antiguos jeroglíficos egipcios Texto, concepto y con ellos conecto Marco repertorio con las rimas que proyecto No me paro sigo transitando mi trayecto Ellos no superan el nivel de mi intelecto Todo está creado en el mundo por el Mesías Atravieso órgano hueco haciéndote una endocopía Catedrático, maniático, aplican filosofía La transporto mentalmente a nivel de telepatía La musa se apodera de mi siempre hay un deseo Yo tengo un cuaderno antiguo adentro y un museo Invocando a Dios se me paseo en el fraseo En la base de donsela la vibra real poseo Investigando el mensaje el tipo se perdió Vayan aprendiendo en lo que escribo mi proverbio Cuando agarro el micro se te dilocan los nervios Si te pones bruto man me convierto en un soberbio Tengo un sentimiento oculto la realidad la profeso Nosotros si que somos real un día hasta los huesos Hip hop demasiado crudo sin corto y sin peso Lo consumen loco colo de patio cuando lo expreso Ellos tratan de bloquearme pero no me apago A veces me critican y me catalogan vago No saben el significado de lo que hago Una familia los rappers de Nagua con los de Santiago Siempre paro bendecido yo por mi creencia Reviviendo tu esencia muerta que está en decadencia Por la posición en YouTube tan en decadencia Aquí cuidamos el arte no estamos pendientes a la tendencia Todo aquel que represente lo repito y lo admiro Mi gelga rítmica se siente cuando yo respiro Cuando Quiro me inspiro con la pluma en el papiro A las líneas le sacamos sangre aquí como un vampiro Yo, es Sentinela Rapper La lengua profética Y golpe ¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Nagua Una ciudad que está ubicada en la costa noreste de la República Dominicana Una ciudad que científicamente ha sido amenazada Con que un tsunami arrastre con ella De hecho, en el pasado ya han sucedido tragedias Por ejemplo, en el 1945 En menos de 15 días Dos tsunamis arrastraron con centenas de viviendas en esta ciudad